Bien, tal como fue un pedido del Intendente hace aproximadamente cuatro semanas atrás cuando empezó a entrar el agua a Villegas y que se dio conjuntamente con la crisis de público conocimiento de la empresa Sancor, donde ahí en Villegas, en el pueblo de Charlone, hay una planta muy importante, el Intendente se acerca pidiéndonos ayuda, colaboración y es así que, ahora cuatro viernes atrás, nos hicimos presentes todos los legisladores de la cuarta sección electoral de Cambiemos, fuimos recorriendo la zona, estuvimos viendo ahí la parte de la ruta 188 donde está el Aeroclub y una escuela agrotécnica donde ya el agua había empezado a generar algunos problemas y ahí lo que hicimos es empezar a trabajar como ya lo venía haciendo el Intendente con Hidráulica de Provincia, con Hidráulica de Nación, con los Ministerios de Agroindustria, Desarrollo Social de ambas jurisdicciones para tratar de colaborar con el municipio. Acá el problema del agua que afecta a Villegas y a toda la región es causa, por un lado que cada vez está lloviendo más, pero por otro lado que las inversiones y las obras que hay que hacer, que son millonarias, tienen presupuestos muy grandes esas obras, no se han venido haciendo en los últimos años. Y un poco la tranquilidad nuestra y el trabajo que hemos encarado es que si bien atendimos la cuestión social y productiva urgente pos salida del agua, que ahora va a haber un montón de productores, un montón de familias con cuestiones sociales y productivas que atender y esa emergencia hay que atenderlo, si también una segunda línea de trabajo que fue atender la emergencia del agua, como por ejemplo tener que romper alguna ruta para que el agua empiece a correr, el agua estancada, como pasó con la 188, la 226 o la 33, también hubo una tercera línea de trabajo que nos interesa mucho porque es lo que definitivamente va a resolver el problema, que es paralelamente mientras se avanzan con el plan Maestro del Salado, como ya se avanzó en un tramo por un lado y ahora se está obteniendo un crédito para el segundo tramo, que en definitiva donde todo el agua de la región de la que estamos hablando termina yendo a la altura de Bragado, va al Salado y de ahí sale para el lado del Atlántico, lo que también hace falta la obra de canales que desde la región de Villegas, de América, atravesando todo nuestro distrito, lo que tenemos que ir haciendo es canales importantes, que el agua que se va estancando en nuestra zona pueda trasladarse rápidamente para lo que es la laguna municipal de Bragados y de ahí al Salado. Y lo importante en todo esto, que fue la noticia que dimos a conocer el miércoles previo a Semana Santa, es una reunión que hubo con la provincia de Córdoba, la provincia de Buenos Aires, con el Ministro del Interior de la Nación, Rogelio Frigerio, y el Ministro de Agroindustria de la Nación, Ricardo Burgayle, donde el Gobierno Nacional para estas obras de largo plazo, sin dejar de atender las urgencias, asigna mil millones de pesos y la provincia de Córdoba está de acuerdo que estas obras se destinen a la provincia de Buenos Aires, porque en definitiva el agua de Córdoba, de La Pampa, no puede bajar a la provincia de Buenos Aires si la provincia de Buenos Aires no tiene los canales y las obras en el Salado que hay que tener para que el agua pueda salir hacia el Atlántico. Por eso creo que más allá de la crisis estamos por el camino correcto y más allá que cada vez llueve más en nuestra región, la mayor cantidad de obras va a ir resolviendo este problema. Diputado, en Pehuajó hemos sufrido varias veces las inundaciones, por supuesto sabemos de qué se trata y en los últimos días el Intendente Municipal y parte de su equipo han hecho declaraciones que nos ponen en un lugar preocupante, hay mucha gente que realmente está asustada porque aseguran que Pehuajó, en principio se dijo que podía llegar a ser el reservorio del agua que llegara desde otros lugares, por otra parte aseguran que las inundaciones serían prácticamente inevitables en este contexto. ¿Coinciden con esto? ¿Lo analizan? ¿El Intendente ha presentado algún tipo de reclamo al respecto? Siempre tanto el Intendente como toda la dirigencia, el resto de los intendentes participan en distintos comités y en distintas reuniones de trabajo con los técnicos de hidráulica que son, nosotros somos dirigentes políticos que tenemos que trabajar cada uno en nuestro ámbito para que la provincia de la Nación le asigne fondos a este tipo de obras que históricamente han sido las obras menos simpáticas para la dirigencia política porque siempre se prefieren las obras que se ven y no estas obras que no se ven. ¿Qué vecino de Pehuajó va a verle un canal hecho? Difícilmente se puede enterar a través de los medios de comunicación pero nadie ve un canal. Ahora cuando pasa todo el año y no se inunda y seguramente fue porque se gastaron muchos millones en hacer canales que en una zona donde tiene una pendiente muy suavecita y que el agua no se desliza con tanta rapidez, necesitan de la mano del hombre y de los canales para que el agua lo vaya llevando a otro cauce natural como es el salado pero que también necesita obra humana para poder trasladar grandes cantidades de agua. Entonces, acá hay que separar lo que es la discusión política y la discusión técnica. O sea, yo no soy ingeniero hídrico ni tampoco el Intendente Zurro lo es. Entonces, lo que tenemos que hacer el Intendente Zurro y quien habla es hablar con los ingenieros de hidráulica y esto está abierto para hablar con ingenieros de hidráulica que trabajan en la provincia, que no tienen ningún color político porque son ingenieros que son técnicos, estaban en gestiones anteriores y lo van a seguir estando o también con técnicos nuevos que se han incorporado a la gestión o con técnicos que no están en la gestión. Acá todo el mundo tiene derecho a trabajar con los distintos ingenieros hidráulicos sobre la materia. Ahora, eso es una discusión técnica que tiene que darse. Por otro lado está la discusión política y la discusión política lo que está claro es que acá hay un sinánimo de politizar esta problemática. Acá hay un gobierno que ha dispuesto a invertir en obra pública como nunca pasó en los últimos años en la provincia de Buenos Aires. Para que ustedes tengan claro de qué estamos hablando, en el año 2015 se gastaron en obra pública en la provincia 5.000 millones de pesos. En el año 2017 se van a terminar gastando casi 50.000 millones de pesos. En el presupuesto es 43.000 millones de pesos y vamos a terminar gastando un poco más. ¿Qué es esto? Que se multiplicó por 10 el gasto en obra pública. Ahora, ¿cuál es la deuda de obra pública que hay para con todos los bonaerenses? Es 500.000 millones. Es decir, necesitamos 100 años de lo que gastaba Scioli o 10 años de lo que gasta Vidal para que la provincia tenga toda la obra pública. Y de esos 500.000 millones, todas las obras hídricas para terminar el plan Maestro del Salado, para terminar todos los canales que hay que terminar en nuestra región, se lleva un presupuesto cercano a los 200.000 millones de pesos. Entonces, cuando hay una gobernadora que defiende los fondos de los bonaerenses, cuando intenta pagarle el mejor sueldo que puede a los docentes, pero siempre cuidando los fondos de los bonaerenses, es porque está cuidando para destinar los fondos, como lo está haciendo y no lo hacía el gobierno anterior, a este tipo de cosas, que son obras que a lo mejor no se ven, también a obras viales, como la Ruta del Cidad, que son obras que se ven, pero que son necesarias para que los bonaerenses puedan vivir mejor. Pero para cerrar la pregunta sobre el intendente Zurro, con todo respeto, lo digo hacia él, hay una discusión que tienen que hacer los ingenieros, los técnicos, y otra discusión que es la política. Lo que no podemos mezclar, porque la política con los técnicos, los técnicos con la política, porque no nos vamos a poner nunca de acuerdo. En este caso, estos anuncios que ha hecho el intendente en conferencias de prensa, en sendas solicitadas en algunos medios de nuestra ciudad y demás, respecto de que el riesgo para Pehuajó es real e inmediato desde el punto de vista técnico y hasta donde se sabe, están así, Pehuajó, ¿está corriendo un serio riesgo según lo que dicen los técnicos? De ninguna manera, es lo primero cuando escuchamos las declaraciones del intendente Zurro, es lo primero que preguntamos en Hidráulica Provincia, a los técnicos, no a los funcionarios políticos, sino a los funcionarios técnicos, y nos recontra garantizaron que no hay ningún riesgo para Pehuajó, y no han manifestado que se lo han transmitido al intendente Zurro en varias oportunidades. Por eso yo acá no quiero ni taparle la boca ni contradecir al intendente, porque estamos hablando del agua, no estamos hablando de una elección, no tenemos que pelearnos por el agua. Lo que sí que tenemos que hacer es trabajar en equipo, conjuntamente, no importa que uno pertenezca a un espacio, otros pertenezcan a otro espacio, para solucionar los problemas a la gente. Y yo, acompañado el año pasado con los primeros problemas del Río Quinto, me he encargado de hablar con el diputado Avelino Zurro, y hemos ido a hablar en ese momento con el ministro Sensón, con el subsecretario de Asuntos Hídricos, Rodrigo Silbosa, la primera reunión que tuvo Zurro, yo lo he acompañado, como estoy dispuesto a acompañarlo todas las veces que sea necesario para que este tema quede claro, y si hay un error de nuestra parte, pero no tengamos ninguna duda que lo vamos a corregir, no hay discusiones técnicas acá, puede haber discusiones políticas, pero técnicamente el agua es una sola, las pendientes son una sola, y esto se puede aclarar. Y si hay alguna diferencia, repito, lo que queremos es solucionar los problemas a la gente como entendemos que también lo quiere el Intendente. Diputado, el Intendente de Pehuajó participa en estas reuniones técnicas, ¿ha planteado algún tipo de obra, alguna objeción a alguna de las obras que se analizan? Digo, ¿cuál es su mensaje? Porque habíamos hablado con otros referentes también, con otros diputados de Cambiemos, y decían que tal vez es diferente el mensaje que nuestro Intendente tiene en las reuniones técnicas con el que tiene para los pehuajenses. No, a ver, yo no he participado con el Intendente, pero sí los responsables hidráulicos de provincia me han dicho, cuando le preguntamos esto que manifestaba el Intendente, que han tenido reuniones con él, yo estoy, el gobierno de la provincia, nosotros como legislador de la cuarta, estamos dispuestos, más allá que en algún medio nos digamos una cosa, más allá de las declaraciones, estamos dispuestos a acompañarlo, si él lo requiere, si él siente que no tiene la respuesta que necesita, para nosotros, Zurro es un Intendente de la Cuarta Asistencia Electoral, el Intendente de Pehuajó, y estamos dispuestos a acompañarlo, a asistirlo en todos los requerimientos que él haga. Inclusive con el diputado de Pehuajó tenemos una muy buena relación de trabajo acá en la legislatura, más allá de pertenecer a espacios diferentes. Yo no he participado en las últimas reuniones con Zurro y con Hidráulica, sí el año pasado, pero sí sé que lo ha hecho, así me lo han contado en Hidráulica, y si necesitan más reuniones la vamos a hacer, y estamos a disposición del Intendente en todo lo que él requiera. Diputado, hablando de esta cuestión que se mezcla, lo técnico con lo político y algunas otras cuestiones más, justamente en el transcurso de esta mañana hablábamos con la gente de PAMI por otras declaraciones similares, pero respecto de la atención a los afiliados que ha hecho nuestro Intendente. Hace unos días también desde Región Sanitaria salieron a aclarar algunas declaraciones en las que se habla del no envío de determinados insumos. Digo, desde el cambio de gestión, el Intendente Municipal asegura que tanto fondos para obras como para salud, en este caso para la cuestión hidráulica, bueno, muchísimas cuestiones, el gobierno de la provincia no contempla a Pehuajó, no envía lo que corresponde, no cumple con lo que debería cumplir. ¿Han tenido oportunidad de escuchar estas declaraciones? ¿Saben o han podido dilucidar si se trata también de un mensaje político o técnico? Mire, el Intendente Zurro tiene fondos en el municipio que forman parte del Fondo de Infraestructura Municipal que votó la legislatura, este fondo tanto en el 2016 y en el 2017, y los del año, que son fondos que se reparten de acuerdo al índice de coparticipación con cada municipio. O sea, no nos fijamos si Zurro es del Frente para la Victoria, si vota Macri o vota Cristina. Este Zurro o este otro Intendente se mandan los mismos fondos, y tal cual lo recibió el Intendente de Carlos Casares, que es del Frente para la Victoria, tal cual lo recibe Torchio, tal cual lo recibe el Intendente de Anderson, él recibe fondos, y los del 2017, un 30% ya están desde el 31 de marzo depositados en el distrito. Todo lo contrario, Zurro tiene más fondos hoy que los que tenía, estos fondos no los tenía antes, y hoy los tiene, con lo cual yo creo que Zurro tiene que por más estar agradecido con la financiación que recibe de provincia que no la recibía Concioli. Ahora, después siempre están los comentarios políticos de mostrarse como víctima, y también están las visiones distintas que hay que respetar. Zurro piensa que el kirchnerismo hizo una gestión con honestidad en la Argentina, y nosotros pensamos que es un gobierno que se robó todo lo que encontró. O sea, hay diferencias entre la mirada que tiene Zurro de una gestión de la que tenemos nosotros. Ahora, más allá de esta diferencia de mirada, repito, nosotros estamos a disposición, yo se lo he manifestado al diputado Zurro acá en la legislatura, cualquier ayuda, cualquier trámite, cualquier gestión que haya que hacer, nosotros estamos para ayudar, porque el municipio de Pehuajó es de la gente de Pehuajó, es de los vecinos de Pehuajó, no es de un partido político. Y nosotros estamos a disposición para ayudar, más allá que escuchemos muchas veces opiniones con las que no estamos de acuerdo. Es difícil para los vecinos a veces interpretar cuándo el mensaje es partidario y cuándo el mensaje es real. De hecho, hoy hablábamos con Ferro de Pami, y nos decía, se generó una cuestión en la que prácticamente se asegura que Pami abandonó a los afiliados de Pehuajó. Estas cuestiones también generan un poco de miedo, sobre todo cuando se trata de salud. Sí, pero esto no es así, es como el tema del agua, y el agua no llega, y los remedios no llegan, y los remedios llegan. Es un poco una película de generar pánico, que lamentablemente no se condice con la realidad. Somos un gobierno que estamos trabajando para la gente, con aciertos, con errores, y que lo hacemos, repito, y los fondos de infraestructura municipal es un ejemplo de eso, lo hacemos con todos los espacios políticos y con los intendentes que pertenecen a las distintas detracciones. Zurro es un intendente de Frente para la Victoria, pero a diferencia de otros intendentes de Frente para la Victoria, tiene una característica de salir y politizar o algunas cuestiones como lo está haciendo, como estos ejemplos que hemos dado, pero nosotros, bueno, lo aceptamos, él tiene todo el derecho de hacerlo, pero que no se condicen con la realidad. Pero yo prefiero tener al intendente de Pehuajó y a nosotros, legisladores de Cambiemos, trabajando conjuntamente y al gobierno Cambiemos, para ayudarle los problemas a la gente de Pehuajó. Para la gente de Pehuajó no le importa si surro el Frente para la Victoria o Cambiemos. Bien. Diputado, ¿cómo continúa, y volviendo al tema de inicio, el tema hídrico? ¿Habrá nuevas reuniones? ¿Habrá obras que comiencen en lo inmediato? Bueno, en principio siempre mirando al cielo. Claro. Acá podemos hacer todas las obras, pero si cada vez llueve más, cada vez se va a complicar más. Es importante que termine de bajar el agua, como dije hoy. Es importante que empezar ahora sí a asistir a toda la crisis que ha dejado el agua, gente con problemas productivos, con problemas sociales, que hay que salir a reparar con la colaboración de la provincia y del municipio, de la Nación. Y fundamentalmente a nosotros nos corresponde no olvidarnos lo que pasó con el agua y estar siguiendo, los opositores, los oficialistas, entre todos, estar siguiendo para que estas obras vayan siguiendo su curso, pero se vayan haciendo, porque es lo que en algún momento nadie va a ver, pero lo que va a pasar es que el agua la va a ir llevando hacia el salado y así vamos teniendo cada vez menos problemas en nuestra región. Y más allá que no se hayan hecho las obras hasta ahora, no es lo que nos interesa plantear, lo que sí nos interesa plantear, que de aquí en más las obras se hagan. Diputado, le agradecemos muchísimo por este contacto, quedamos a disposición para seguir difundiendo toda la actividad y, por supuesto, para ir conociendo detalles sobre todo de estas cuestiones que tanto nos preocupan. Bien, muchísimas gracias, Andrea, y bueno, a total disposición de ustedes. Hasta luego. Muchísimas gracias, que tenga buen día.